este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo hay cuatro farmeando al lado de la base de la base de esta de esta donde estoy yo no me la mapa pero equipado si, si vamos a matarlo vamos a matarlo vamos a matarlo veo una ahí cruzando muerto se han puesto escaleras en esta casa estaba ya puesta se ha metido uno en la casa, si que son ellos si, este lleva borde, el del hasi me ha borrado en la puerta puede que suba al tejado claro, cuidao tiene borde eh, el del hasi guau, triple bocha, escúchame he subido arriba, muerto dos vale, vale le he visto la casa entera por arriba cuando me ha matado pero, ¿habéis muerto dos? yo si ¿todos habéis muerto? manuel no, manuel no manuel escúbreme, me intento lootear hay uno de los suyos en la puerta, eh suyo otro hit se salió, se salió se salió, se salió se ha matado, se ha matado de altura se murió, se murió lo luteo lo luteo vale, vale aquí dentro traes pepo, traes pepo ¿que tal en casa? hay alguien en base que refauneo, que refauneo en la base es que esta... cuida que no se acampó la puerta abajo, cubro la de arriba traes pepo cubro la... eh cubrime la puerta abajo yo, yo la cubro puerta abierta me tiro, me tiro, me tiro tírate, 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 que está todo abierto muerto adentro está close, está close eh, farmeo acá, farmeo más farmeo vale subo eh pepo, pepo ¿alguien está trayendo a pepo? alguien que traiga a pepo pepo pepo, pepo que estoy yendo yo dale, dale un tiro, borde dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale le da dos le da dos le da dos otra cubrí, cubrí dentro eh hay un hasi alguien que se queda dentro hay un hasi un hasi este de aquí un hasi, el que está en pelota vale ¿cuánto has traído? cinco me pedí quipate que arriba vamos al radio, va han respawneado eh te hago otro viaje si quieres de pepo ahí te voy a matar ¿alguien aquí? porfa si, súbete ¿el tío? jeringa porfa estoy fuera conmigo no sé, no tengo oro estoy a 60 años sin culo uh nos van a matar nos van a matar, sube, sube rápido rápido que no tienen culo si, si os digo tirar os tiráis, vale dale 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 a una afuera se va a abrir eh a eso a mi me tiro bien oro porfa porta de granje? de army ¿te traigo pepo? eh, sí venga de ahí 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 Igual eso no da nada Estás cubriendo en el techo, ¿no? Yo estoy fuera solo cubriendo Vale, me faltan dos pepos, Rili No, dos, no, tres Tengo uno, tengo uno No iba al techo, ¿eh? ¿Tienes un pepo de fuego, tío? No Ya estamos casi open igual ¿Para qué? Si solo estamos a una puerta, borde Igual no creo que tengan camas ahí adentro No debe entrar en camas, porque ahí tienen cuatro cajas Tiene que estar armado Solo había tres sacos, ¿son tres? Son cuatro En la caja pequeña estaba el scram, ¿no? Debajo el wardens Ah, es que hay una caja pequeña, ¿no? Sí, sí, está así Ando tirando, que eso está Rili a cator Toma ¿Quieres que baje para si abre? Está ahí el, ¿eh? Pasa ahí, da ahí ¿Bajo? No, sírate si quieres, métete con él En un hueco, métete en un laillo ¿Aquí estoy bien? Sí No, no, no me bloqueéis para subirme, ¿eh? Si, por quien cosa Alta uno Armario y rifen, por favor Vamos a llevárnoslo todos Tampoco hay gran cosa Un Hydro Sí, sí que hay Un sacha de aquí Viene un fácil Compos detrás Un montón A ver, es que lo vea, salílo No looteis, claro Salílo de ahí, que voy a tirar un sacha al armario, por favor Está abierto, está abierto Está abierto Pensaba que estaba con lock Compos atrás Y hay un par de misiles más De esos ¿En el armario había mucho? ¿O mierda? No lo vi No lo vi No lo vi Vale, míralo Está bien Uuuu Una mochita se llevó Creo que lo maté Bueno, pues ya está Vámonos Coge lo que es ¿Has visto los campos, no, Tare? Sí, sí Llevarlo todo Que entrenar a otro Grifear, eh Grifear La de arriba y la de abajo Llevar el Warven 2 Para poner un mental Sería 2 o 3 Sí, sí, se rompió el Warven 2 A mí en el level 3 Sin poner nuevo ¿Sí? Sin entrenar Pues para venderlo Era por 500 de petróleo A mí el metro no me cae Aviso Conforme te bajes Mátalo Sí, pero el problema Que son 5 Joder, pero A lo mejor me cae Muere Por lo menos Otro 4 te lleva No hay Hashi ¿Quién está dentro de la casa? Ahí ve Son 4 aquí, eh Uno muerto Bueno Me tiro para abajo Me tiro para abajo Uno muerto, eh Hola Y te dispara la torreta Ahora No, Dios mío Eh, se están yendo Por la costa Torre, los pilla la espalda A esos de abajo ¿Me lo dejan, Manuel? Mientras te curas Sí, toma Nah Estimuladas Toma, aquí pate Voy a ver si le luteo algo No, no, no te vaya 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 Me aparece aquí un saco que tengo Y los veo venir Aquí están, aquí están los 3 Aquí están los 3 No estoy yo, eh ¿Se van en la barca o no, Tore? Sí, se van a subir la barca, creo Mira, me están apuntando Sí, se están empujando la barca Los 3, eh No se han ido en barca, eh Uno muerto, full dead Yo creo que están muertos Se mató uno, full dead Muerto otro Muerto otro Dos muertos, full dead Bueno Estimuladas Rematado, rematado otro Cork, Cork, ven No te veo, bro Por donde estás muerto primero Pero Voy Donde te pusiste de primera Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Sí, muerto Sí, sí Bro, ahí arriba Conforme asomaban la cabeza Llevo Llevo 5 AKs Sí, sí, bueno eran Cheto Cheto no son Pero son buenos Te damos la espalda, borde Vale, voy a preparar una tanda de jeringa Y Vamos a coger el mini Y vamos a mirar una casilla normalilla Para empezar, loco Para sacar cosas que no tenemos nada No nos vamos a ir Una lina o una tocha, ¿no? ¿O queréis tirar la lina? Yo miraría una pequeña Una mediana Primero Vamos a buscar una A la izquierda del Por la base militar, loco Que le tiramos 12 pepardos Oh, como vemos Unos 19 Y así el resto para abajo Para la excavadora para abajo Por esa zona Y es que por aquí hay tienda Hay dos Una de huertos Y la otra de casa Huertos y mira la casa Oh A este le va a tocar Bro ¿Os parece bien esta? A mí me da igual Pero es que siento zona de respaldo Por lo que no No te llama, ¿no? Pues tiene huertos Y todo, ¿sabes? Vamos a mirar más Vamos a mirar más Parece que tiene huertos Me queda 140 años Oh Oh ¿Y tiene dos casas? Son dos casas en una Eran amigos Esta está en Cuidado Jaime Que no nos quedamos sin love Bien de love Voy a marcar esa He marcado esa de atrás Esta no me hace mucha gracia Voy a hacer una línea más de pepo Y nos vamos La barca tocha Hay una aquí Cerca de la casa O tenéis que ir por ella Y a la puerta Voy a buscarla Véis, trátela Corke, échate los cachupinos Y el aparato encima ya ¿El qué? Los pepinos, eso No te entendí nada Los cachupinos Y el aparato Échatelo ya Voy ¿Quién falta en la barca? Yo y... Ahora que nos vamos Cuidado que está el barco Al lado de casa No los vas a ver Y los de casa Ya está, ¿no? El borde ya 40 de love tengo ¿Quién lleva el otro love? Dejadlo en la caja chica Sí, yo creo que sea Todo el mundo Todo el mundo detrás De la caseta esta Escolke está preparando eso Loco Vale Cuando quieras, corka los tira Y os venís de una A ver, estoy calculando Building Para poner los muros Oye, pará Que estoy viendo Donde se ponen Los cosos esos Que es lo que no sé ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? ¿Un, dos, tres Rusk? Escribir el chat Avisa, no me los tiro Avisa, habla Vale Ahí habla ¿Se los tiran callao? Sí Aquí, ponés sacos Y venís para acá todos ¿Qué haces? No encuentro No encuentro los del colke, tío Vámonos, vámonos ¿Quién tiene otro muro? Yo Ponlo aquí Y cuando llegan los prisiones Ahí van Ahí van Ya van a caer Así ahora Yo, mire, mire, mire Uh, qué mal lo habéis tirado Qué mal, loco Más, no, está perfecto Nosotros paramos arriba No, no Ha roto al muro ¿Ha roto muro? Sí, ha roto al muro Vá, peta, por ahí Venga, va Mira, ya ha roto parte de aquí A los pi, a los pi A los pi Aquí Le hemos reventado la entrada, bro Ya está Toma, saco Póntelo Bro, ¿cómo me sigue disparando ahí la torreta? Gente, cuida con las torretas, tío Tirad los pepos desde fuera A los que llegan igual Va, va, va Que se acaban los humos No, si no hay nadie No hay nadie Vais a tirar el pepo en la cara Dame la escalera, dame la escalera La escalera Silencio, la escalera Dámela ¿Dónde está? ¿Cómo te has bajado tan lejos? Me fui a poner una cama, bro Si no hay nadie La torreta a la izquierda, cuida Creo que no me da, creo que no me da No me da De una, pasa Pasa de una Vale, vamos Otra más Está matado Rompete suelo ¿Puedo ir a romper? Reloteo los pepos No nos voy yo Es que hay un hueco ahí Nos vamos a meter por ahí ¿Alguien tiene madera? Si no están Podemos reír a tranquilos Tranquilos Vale Al lado de esa casa grande ¿Tenés madera? No, no, no Le tiramos y listo la puerta ¿Qué puerta? ¿Dónde le querés tirar vos? Yo quiero meterme en el anillo Porque es más fácil defender ahí dentro Que abrir la puerta Sí, pero están llenos de torreta el anillo ¿Te oís? ¿Los ves, por qué? Sí, las veo ahí Hay uno arriba de la casa Y otro de la... Vamos a ir a la casa No sé, pero hay que hacerlo ya Antes que caiga cóndor Pues escúchame Pues no sé, no sé Yo no sé Yo me metería con un suelo ¿No hay madera? ¿En serio? Quiero... Vanís para adentro Vanís para adentro Yo no sé Cuidado con la torreta Yo he muerto por la torreta Al entrar Quítate Nada, nada, nada Peta explosiva Métele mano a la explosiva Que he muerto por la torreta Al entrar Yo le tiro, yo le tiro Se me va a romper mi laca También, tío Se me va a petar por arriba, la verdad Este... Me va a dejar sin cura Estoy en los pies de dentro, ¿vale? Ahí no hay torreta, ¿verdad? Sí, sí, hay torreta Tienen huerto, ¿eh? Tienen dos torretas Ahí junto... Tenés cuidado, tenés cuidado Que ahí tenés la torreta, ¿eh? Junto al petar la puerta Tiene la torreta Ah, vale No soy yo No, perdón, perdón No sé de qué venía por el bro No la veo la torreta Vale, está... Buah, está en toda la puerta, bro Espeta para adentro Lo rompo, torre, lo rompo No, lo vayas a tirar mal Tiene ahí un mini, ¿eh? Sí, he ido En la casa de Polina Le veo la rueda ¿Ya? No, 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 sí oigo yo Poneme tu otro pepo Y abrimos la botana Para, para Listo, listo A la derecha Cuidado, cuida que te mata Cuidado, cuida que te mata Cuidado, cuida Cuidado, cuida Cuidado, cuida Cuidado Sigamos para el medio, torre Ahí donde está la chocuosa Me mata, me mata Dime que tenés cura Echame Métele, abre un boquete ahí, tío Te va a matar a la de afuera, ¿eh? Abre un boquete Le estoy tirando a la derecha Donde está la parada chocuosa Vale Déjame Tienes que tirar y quitarte A mí me matan, levántame A mí me matan, tío No sé por qué a ti no te vayas a mí, ¿sí? Es que me pego mucho a la pared No se puede lutear mi cuerpo, ¿no? Sí se puede Eh, sí, sí, se pueden lutear Pero cuidado Yo ya no me cago cura, ¿eh? A la derecha hay otra, ¿no? Sí, Tore, sí Pues pétala, habrá que pétala, ¿no? Ay, tío La pétala, para, la pétala ¿Se puede pasar? ¿Ah, la pétala? Dos acá no Para que rompa la torre Mentir, tío, motherfucker Motherfucker Como tú digas Motherfucker Bueno, estoy jugando, Tore Pasa, pasa, Tore Estoy jugando Para seguirle Está a la derecha Está muy loco Motherfucker ¿A qué torre te la estás tirando? ¿A esta de aquí? A la derecha, sí, sí, esa, yo, esa Vi un caballo por dos, tío Mírate Vamos a petar Yo a petar aquí, ¿eh? Pírate Sí, sí, sí Pírate Dos, diez, diez, ya, vale Sí, pírate Un poco la... 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 Correte, correte, Tore Que no me quiero matar Pírate Le metamos al HQ, bro No, no, no Está abierto, está abierto Ahí, al medio, al medio, Tore Al medio, listo Pero espérate, que está abierto No, 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 no ¿El qué está abierto? Eso, mira No tiene... No tiene triángulo Si le petamos ahí ¿Tenés las escaleras? No A ver, busteame Busteame, busteame Queda fuerte aquí, Tore Contra el núcleo Eh, sí, ese núcleo, Tore Es el núcleo Pero Lo de tiro explosivo ¿Podéis pasar uno más por dentro, Tore? Bueno, sí, sí Solo estamos... Solo estamos cubriendo dos Sí, se han muerto dos, ¿no? Sois siete, eh Sí, sí ¿Siete? ¿Cómo eran tan exagerados, tío? Bueno, seis Seis Tres No, los otros se están con... Se están looteando No, seis Dentro Cuarta de garage Estamos con fuera Por... Suerte que no fue online, bro Porque fuera así online y ya estamos... Qué fe, es que... A ser online tenéis que tirarle desde fuera Es que yo no sé qué hacéis metiendo dentro Bajo, eh Yo le tiro al techo por si estaban online, obviamente Claro, no, no, obvio Ok, level 3 Sigo tirando, sigo tirando Full HQ durmiendo Sigo tirando No te bajes, Tore Porque no vamos a poder estar los dos Esperen que apaga la torreta Madreja Todas las torretas apagadas Si se hemos abierto aquí justo la bajada O yo qué sé, tío No tiene aquí triángulo Sí, 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 era la bajada No tenía triángulo, tío ¿Ya? Armario, armario Sí, sí, puede bajar Garrido, creo que yo te he looteado, eh Te puedo dar para mí ¡Uuuh! ¿Ah? Mamá Rambio, armario Os lo digo o lo miráis Esperen Caja, da a favor Ya la he visto Acá hay que agarrar y irnos Porque no podemos grifear No se puede grifear Mira los sacos estos Mira estos sacos, Tore ¡Hola, chaval! 2.000 de laure 2.000, pero 500 de petróleo ¿Y aquí más? 5.000 1.500 de petróleo ¡Un loco! ¡Sueve eso de aquí! Eh, vámonos, eh De una Sí, sí, tenemos que ya Vámonos de una Me echo todo el azufre que pueda Ya voy lleno de azufrito Y digo los pepos Yo también Jaime, gusteanos, bro Y nos vamos ¿Nos guste? O sea, profit, ¿no? Ya, sí, profit Se hemos gastado ni menos 20... 23 pepos Vamos, Tore Bueno, un poco más El mini, ¿dónde está? Acá, acá venido Arráncalo Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos Y ya sabéis... Y ya sabéis... Gracias por ver el video.